Rosy Rosy, así te voy nombrando Sin poder concebir que ya te has ido sin volver más Eras una niña preciosa Eras como una rosa, como tu nombre que yo llevo en mí Como tú, como yo, como en todo es igual Como tú, como yo, todo llega al final Siempre viviré recordando Que hasta el cielo te has ido En plena flor de tu juventud Nunca nadie más ha escapado De ese signo sellado ¿Cuál es el paso a la eternidad? Como tú, como yo, como en todo es igual Como tú, como yo, todo llega al final Como tú, como yo, como en todo es igual Como tú, como yo, todo llega al final Como tú, como yo, como en todo es igual Como tú, como yo, todo llega al final Como tú, como yo